Nuevo video con los displicentes, mis amigos, que hoy puse una sección ya, nada, que suele aparecer en el canal. Voy a tratar de mostrar a los displicentes de una forma poco conocida. Muchas de estas preguntas probablemente a lo largo de todos sus videos las hayamos visto, muchos los conozcan, pero no sé si todas en un mismo video se van a conocer. Así que, amigos, bienvenidos y gracias por otro nuevo aguante en mi canal. Muchas gracias. Muchas gracias, Evo. Bueno, coincidimos todos que ya está empezando a ser inmanejable la situación de queremos fútbol, queremos reacciones, queremos ver una pelotita rodar y un poquito de folclore en las redes, ¿no? Sí, sí. Queremos juntarnos, queremos salir. ¿Me pueden decir cuándo va a volver? ¿Volverá antes del fin de año? Y la Libertadores vuelve, así que sí. La Libertadores vuelve, pero es una locura, porque vuelve la Libertadores, pero los equipos argentinos ni siquiera están entrenando. No, el 15, supuestamente es el 15 de septiembre y les dieron dos días más. Dos días más. Es una cargada, pero... Sí, no, es muy raro. Es muy raro, de verdad. Amigos, el tema del video, como lo hice con el Toto Salvio y con el Lisandro López, y como lo hice con Juanjo y Pimpe, dos streamers argentinos, trata de preguntas de intimidad. Cuando ustedes se juntan, pasan situaciones, yo voy a indagar ahí para conocerlos un poquito más. Facu, ¿cómo te va? ¿Estás muy serio? ¿Puede ser? No, 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 estoy bien, estoy bien. Estoy acá, estoy atento, tranquilo. ¿Te levantaste hace menos de tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos? Medio hora antes para estar acá. Querido Kai, ¿todo bien con esos bigotes hermosos? ¿Todo bien? Excelente, todo excelente. Con este tipo de preguntas se va a armar quilombito. A ver, ¿quién de los cuatro suele ser el más impuntual? Ya, muy fácil, o sea, no te pongas muy fácil, o sea, Tincho. No, por escándalo, Tincho, ahogar de Tincho. Vos escuchame, vos escuchame, Seba. Tincho, yo te mando fuerte, pero me mata Tincho que lo están todos Tincho, Tincho, Tincho. Chabón, agarró el mar. Obvio, obvio, obvio. Escuchame, cuando hagas una pregunta en la que sea, viste, medio negativa, van a decir los tres Tincho. Tincho, Tincho. Está, Tincho. Identificación es cero. Pero hoy, yo me iba a conectar a las cuatro. ¿Quién fue el último de punto que hay? En mi defensa, yo jamás confirmé que era mañana a las seis. Es verdad que vos no fuiste el último de punto que hay, pero sí fuiste el que retrasó toda media hora, ¿eh? Si decís a las 16 y 30, después no podés pretender que 16 y 20 nos conectemos. Yo ya tengo mi horario, ya agendé, seis y media, video, Seba. Lo banco fuerte a Tincho, lo banco fuerte, lo banco fuerte. Ustedes nacieron en vacaciones, nacieron con una reacción que fue en vacaciones. Han compartido momentos juntos. ¿Quién de los cuatro sería el que ronca más fuerte? Uh, ahí está peleado, ¿eh? Ah, pará, lá. Ahí está peleado, está peleado. Yo ni ronco ahí, ya si me dicen a mí, ya. ¿Cómo que Tincho dijo que no ronca? No, no ronco, amigo. ¿Qué caramba? Ah, eso es que no ronca. ¿Ronco? Paco y Tincho, los dos, se contesta roncando. Ah, pará, güey, güey, pará, pará. Vos no te escuchás porque dormís mientras roncás. No, pero... Atentic. O sea, yo nunca escuché a nadie. Paco ronca bastante, Kai también. No, pero Paco me gana, Paco me gana. Si tenemos que decir el más... Paco. Y yo creo que Paco. No, vamos a cambiar de tema. Meto tres, cambio de frente. ¿Quién de los cuatro sería el más fanático de las redes sociales? Podría decir yo, pero igual Mati también, ¿eh? Te digo que Mati... Yo creo que viene por acá, viene por acá, pero lo tiene que decir. Fanático no, una cuestión más laboral que... ¿A qué se considera fanático? ¿A qué se considera fanático? Claro, Mati dio una tecla, Mati es muy laboral. O sea, Mati no lo hace por gusto. ¿Quién tiene más presencia en las redes sociales? Con fotos, estados, tweets, streams... Ah, no, sí, sí, ahí sí, sí, ahí sí, ahí sí, soy yo, sí. La pregunta se contesta sola con la cantidad de publicaciones que tiene cada uno en Instagram. ¿Y si tenemos que decir quién es el menos fanático? Tincho. Tincho. Repito, se contesta con la cantidad de publicaciones, yo debo tener doscientas. ¿Quién de los cuatro sería el más desordenado? Mati. Yo estoy entre Mati y Facu, porque Facu es bastante desordenado también. Facu con la diferencia que tiene, vive con mamá y papá y lo deben ordenar todos, nos juega un huevo. ¿Solos o cuando convivimos juntos? Cuando conviven, en situaciones... O sea, nosotros vivimos juntos en vacaciones, en Brasil todo un mes, o sea, tuvimos convivencia. Por eso, el más desordenado es... Facu, decime vos, ¿quién es para vos? Es Mati, sin duda. No, es Facu. Es Mati. Conviviendo, Facu es más desordenado. Conviviendo, Mati es más desordenado. Yo tengo mi ranchito solo aparte y Mati se invadió en tu ranchito, en el de acá y en el de acá. Bueno, eso sí, eso sí. Eso es verdad, eso es verdad. Sí, sí, eso es verdad. Sí, Mati, 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 Mati. Mati, grío. Digo que somos todos bastante desordenados menos Tincho, ¿eh? Tincho es el más desordenado de los cuatro. ¿Quién de los cuatro es el más insoportable cuando su equipo gana? Facu. Facu. Es el día de hoy que sigue sacándose fotos así. Ahí la responden los que les duele. O sea, los que les duele a los que los carga. Mati es bulimero, pero nada, 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 lo pasa, lo pasa, lo pasa, lo pasa. Aparte de este tiempo, como River ganó más, como que de este lado cargamos más. Y ahora cambiamos la pregunta. Capu y Mati estaban parejos, pero como River ganó más. Estaban parejos con Mati. La pregunta que le sigue a esta es quién de los cuatro sufriría más las derrotas. No, yo creo que los países y los cuatro, no sé, porque ninguno de los cuatro lo muestra más que otro, pero... Si tuviéramos que decir uno, ¿quién lo suele demostrar más? Si vos ves las caras del canal, Mati y yo la sufrimos un montón, o sea, es como... Te tendría que contestar Mati y yo, pero no sé. Mati, ¿algo para decir? Sí, por estadística, últimamente nosotros somos los que más sufrimos. Cambiamos de pregunta, nos vamos a otro tema, tema indumentaria. ¿Quién de los cuatro sería el más coqueto? Mati. A mí Mati también. Sí, Mati. Yo estaba entre Mati y Kai, si me decían previo a esto, pero veo que es tripleta de Mati. Mati sale con zapatos, con sacos. Ojo, ojo. Mati teníamos 18 años y iba a ir a con sacos, o sea, era... Claro, bien. Por ahí porque es el que más tiene, el más fulero y el que más tiene que revertirlo. Viene por ahí y pregunto, digo. ¿Quién se hace, ustedes recordemos, los disples vienen en un edificio, cuando tocan el timbre hay que bajar. ¿Quién de los cuatro se hace el más boludo al momento de tener que bajar? Oh, durísimo. Hicimos una regla para eso. Ah, bueno, me interesa porque yo cuando voy, muchas veces es el boludo. No, no, no. Hicimos una regla porque todos nos hacíamos los boludos. Bien. Entonces dijimos, bueno, si juega River, los bosteros bajan. Si juega Boca, nosotros bajamos. Muy buena regla. Así que el que está viendo el partido no se pierde de su equipo ningún segundo. Al momento de tener que juntar la plata para pagar, ¿quién se haría un poquito más el Dolobu? Pregunto, ¿eh? Yo. ¡Ey, ojo! La tiró, la tiró, la tiró. La tiró, ¿eh? Se adelantó, me parece. ¡Se adelantó! Vamos ahí. Ante la duda, la respuesta es fácil. La verdad, Tincho. Yo la estoy pensando. La respuesta rápida. Tincho lo dijo. Ante la duda, voy. Y primer bif a Tincho. Tinchito, ¿algo para decir con respecto a esto, amigo? Desconozco las acusaciones. No, creo que... A Tincho hay que pincharlo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Puedo ser todo, escuchame. Puedo ser un montón de cosas menos ratas. Hay que pincharlo, me dijiste. Como que no suelto la plata, boludo. No. ¿Y entonces a qué te refieres? No era, no era el intenso. Calma, muchachos. No quiero terminar con los displicentes, le pido, por favor. Vacaciones. ¿Quién de los cuatro suele tardar más en bañarse, quizás? Ah, pará, pará. Acá hay que crear dos cosas. Claro, depende. No, no. ¿En serio? No, no. Todo depende, porque claro, hay gente que se daña muy poco y hay gente que se daña mucho. ¿Matata algo para decir? Estamos bastante parejos. Kai, no. Pero los dos otros tres estamos bastante parejos. Ojo, bueno. Facu explotado de risa con los anteojos de la abuela Tita. ¿Algo para decir, Facu? ¿Por qué te pensás que se rapó, Facu, para no lavarse el pelo? Es una santa trinidad que no... No, no vamos a hablar del tema. Considero que el remate final sería votar a Kai entre los tres cararrotas, ¿no? Me bolidean a mí porque soy el que más me bañe. Nunca puede haber un video con los displicentes donde no haya un complot. Es increíble. Están ustedes cuatro, siempre hay negociados por fuera. Sacamos rápidamente de acá. Quiero cuidar la integridad de los displicentes. ¿Quién sería el más fastidioso de los cuatro? Mati, 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 Mati. Mati, Mati, Mati. Yo creo que Mati, sí. Mati, Mati, Mati. Con Mati tenemos muchas cosas en común, además de la facha. El más calentón, una cosa es ser fastidioso. Calentón es Facu. Calentón Facu. Calentón Facu. Facu, paciente con la cabeza. Sí, sí, sí. Facu, del uno a cien en segundos, ¿no, amigo? En milésimas. Quedan muy poquitas preguntas. Si tenemos que decir quién ha sido el más travieso de los cuatro, ¿quién ha sido? Has dicho. No estoy... No estoy pidiendo que cuente ningún tipo de anécdota, solamente que me digan quién es el más travieso de los cuatro. Habría que ver la definición de travieso, ¿no? Ah, bueno, no sé. O es interpretación de cada uno. Jodón, salidor. Travieso, ¿viste? Suena medio feo. Pero si tenemos que decir a uno, vamos, viejo, juega, enséñala, por favor. ¿Qué sé yo? Yo te puedo decir, Tincho y Mati salían mucho cuando tenían 18 y 19, pero después a los 22 ya han dejado de salir, más o menos. Tuvimos momentos en los que salimos los cuatro un montón, pero tuvimos épocas, por ejemplo, yo con Mati, cuando teníamos 18, 19, 20, salíamos un montón. Y después cuando empezaron a salir los chicos, ya nosotros nos salíamos mucho. Mati cabal se prendía a veces, pero ya nos salíamos mucho. Y yo sigo saliendo, ¿no? Digamos. Yo me quedé todavía en la... Bueno, Cayte puede estar respondiendo la pregunta, pero no sé. Una pregunta más, quedan tres. Tres, absolutamente tres preguntitas. ¿Quién de los cuatro sería el más romántico? Yo veo risas. En las cuatro cámaras veo risas. Yo creo que Tincho. No, 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 no. No, pará, pará, que se fue Mati. Desapareció Mati. Se enojó Se enojó Se enojó Mati, boludo Amigos, últimas dos preguntas Reunión, muchas horas compartidas Muchos momentos compartidos Muchos partidos de fútbol compartidos Muchas grabaciones, después de momentos compartidos ¿Quién de los cuatro tiene más olor a pata? Paco O le empatás O yo Pero no es por él Es la culpa del botín Más o menos Igual, sí, siete horas usando bolsego Parado en la calle Usate bolsego siete horas todos los días No, 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 te banco durísimo A todos nos pasaría lo mismo Recordemos que Facu es oficial de tránsito Veo que abren mucho el paragüita Pero acá en esta, la que viene, en la final no van a poder abrir el paragüita Porque cuando se juntan Si tenés zapatos o no tenés zapatos, no tiene nada que ver ¿Quién de los cuatro Suele Cállate se ríe Cállate se ríe ¿Quién de los cuatro suele bombardear en silencio más a los otros tres? Yo es silencio y no es silencio Amo tirarme pedos Amo tirarme pedos Amo, amo la palabra, amo Escuchame una cosa Yo vi, está comprobadamente, científicamente Que la persona que se tira entre 12 y 14 pedos por día Es una persona sana Y yo todos los días trato de tirarme entre 12 y 14 pedos por día ¿La Universidad de Connecticut? ¿Dónde salió eso? La fuente salió, salió, lo vi en un menú Estaba roleando en Facebook y salió, viste las noticias, ¿sabías qué? Vamos a creerle Facu entonces quedó, amigos ¿Faco es un pie sano entonces? ¿Querés mulear? ¿Nivel de olor del 1 al 10, muchachos? De todo A veces ni se dan cuenta A lo de vera, a todo tirar El olor no dice si es más sano o menos sano Pero sí, uno tiene que hacer lo que dicen las notas de Facebook Amigos, hemos terminado, hemos llegado al final Hoy hemos conocido a los Diplis El canal de los Diplis lo van a tener en la primera línea de la descripción De una forma diferente a la que lo suelen conocer ustedes Esperemos que el fútbol vuelva pronto Porque quiero estar ahí reaccionando con ustedes ¡Gracias!